Siento vergüenza ajena de ver lo que están haciendo Prostituyendo mi cultura con un flow horrendo Saturan de autotune quitando gracia al invento Me estoy durmiendo con ese muermo simple y lento Con cero contenido, compromiso o argumento Por no hablar del directo lo que luce es el aspecto Les cortan el efecto y se acabó el talento Si no lo digo reviento y si te molesta tampoco lo siento Atentos, pues de tanto en tanto levanto Y hago danzar Jean Parraun a los muertos Que vengo del hip hop de toda la vida y sus cuatro elementos Esos son los cimientos y que me parta un rayo ahora mismo si miento No me vengan con cuentos, aquí no se viene a vivir el momento Se viene a aportar, a crear y crecer respetando todo el movimiento No more likes, yes more Mike, a lifetime El peso de la frase dando codazos de Muay Thai Mi nombre pintado en paredes enormes con latas de spray Escuchando a Jedi Mind, vaciando litronas y fumando mais Graffiti on life, b-boys y b-girls con djs entrando al tempo on time Haciendo historia, creando cultura y pasándolo guay Te hablo de algo que ya casi no hay Algo más importante que Netflix, Amazon, iPhone, Android Y su clave wifi Sigo en esta mierda y siempre lo hice a mi manera Tiene a los principios que el hip hop me propusiera Así es como cae en su enredadera Y ahora para salir de esta movida no podría ni aunque quisiera No es un espejismo, con terrible ritmo Te hago un himno digno, hay unos algoritmos Con los que me contradigo, sacan lo maligno Si vienes de paso o estás de turismo Amigo, practico contigo, puro canibalismo Lo sé, se me ve la careta pero es la de Slip, no Ahora de viejo lo miro de lejos, no soy erudito ni doy consejos Solo digo que el arte es arte Si el ser humano se deja a los cuernos y lo hace complejo Si la persona y la carrera es algo que crece parejo Mira como lo manejo, sin tanto plug y lo aparatejo Están ensuciando mi casa, están invadiendo mi espacio Con tal de comerse un conejo y presumirlo por el barrio Juegan con fuego a diario y se toman en serio la droga Ya veréis como lloran, dejad de una vez de poner esa escoria de moda Vienen y se van, yo vine y me quedé con Carres One Para todo lo demás, cutan cana la par que con la hostelería me sigo ganando el pan Vivo sintiendo la muerte del cana, ahora solo espero un disco de Juan Que ser un zoquete no se haga tendencia, se acaben los festis y vuelvan las jams No puedo apoyar lo que va para atrás, a mí no me da si no da que pensar Me suda la polla si se hace viral, su evolución suena fatal Se dejan llevar por esa espiral, egocentrista y superficial Yo hago rap crudo y visceral, más presupuesto no lo hace real Y por supuesto les caigo con todo, veo tanto postureo que no doy crédito al robo Me bajo del globo, prefiero quedarme nadando en el lodo Con mi manada de lobos, empinando e hincando el codo Que les den por el culo a sus publicaciones de Insta con cara de popos Sigo en esta mierda y siempre lo hice a mi manera Tiene los principios que el hip hop me propusiera Así es como cae en su enredadera Y ahora para salir de esta movida no podría ni aunque quisiera No es un espejismo, con terrible ritmo te hago un himno digno Unos algoritmos con los que me contradigo, saca lo maligno Si vienes de paso o estás de turismo, amigo, practico contigo Puro canibalismo, lo sé, se me ve la careta pero es la de Slipknot Nada más que ofrecer solamente el placer De saber que no siempre querés poder Y que amar de verdad es dejar escapar Volviendo a caminar y a chuparla ya Nada más que ofrecer solamente el placer De saber que no siempre querés poder Y que amar de verdad es dejar escapar Volviendo a caminar y a chuparla ya Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!